Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Tigres vs León, apertura 2022, cuando y donde juegan, horarios y por donde ver el partido por la Liga MX. Un intenso duelo se llevará a cabo en el Volcán, y es que los Tigres se verán las caras contra los Panzas Verdes de León. En acciones de la jornada 14 del torneo Apertura 2022 de la Primera División de México, ambos equipos buscan estar en la fase final. Por ahora, ambos están en la zona de repechaje, por lo que el resultado de este partido sin duda movería mucho la tabla general y los posibles rivales ante un cierre del torneo que será sumamente intenso. Los dirigidos por Miguel Herrera quieren ligar victorias en casa para seguir en la pelea por los puestos de la Liga Directa. El triunfo ante los Diablos Rojos de Toluca por un marcador 3-1, supo a Gloria para elevar la confianza en la ofensiva y seguir dejando en claro que su defensa puede ser la clave para ganar el campeonato, estrenando a su central brasileño, Samir Caetano. Por otra parte, el conjunto de Renato Alves Paiva ha vivido una campaña llena de altibajos, mismos que los tienen en el lugar 11 de la tabla general, peleando a mantenerse en puestos de la fase final, a diferencia de los de Nuevo León, que son los quintos. La fiera buscará tener un cierre de acuerdo a su plantel y al proyecto que se armó, el cual ha tenido muchas caídas y que si no se compone podría ser un pronto adiós para el entrenador. Ambos equipos se han visto las caras en 39 ocasiones en la historia de los torneos cortos y Copas México, jugando 19 ocasiones en el estadio universitario, y donde los Tigres tienen un registro abismal a su favor con 12 victorias, 6 empates y en solamente una ocasión León ha podido salir ganador del recinto de San Nicolás de los Garza. ¿Cuándo y en dónde es el partido de Tigres vs León Apertura 2022? El partido entre los Tigres y los Panzas Verdes de León correspondiente a la jornada 14 del torneos Apertura 2022 de la Liga MX se jugará el día sábado 10 de septiembre en punto a las 19 horas con 5, horario del centro de México, en la cancha del estadio universitario Casa de los Aureazules, donde ver el partido Tigres vs León Apertura 2022. El partido entre los Felinos del Norte y los Felinos del Bajío se podrá ver y seguir a través de la señal de TUN en transmisión por los diferentes sistemas de televisión de paga. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.